Hoy se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión. En Veracruz no hay nada que celebrar. Muchos de los compañeros de los medios de comunicación lo dicen a continuación. No celebramos nada. Con honestidad no creo que tengamos nada que celebrar el día de hoy. Porque a diario más la periodista es algo más frecuente que anteriormente. Yo creo que hace rato leí una publicación de una compañera. Creo que estamos más en deuda con esos periodistas que han matado que nosotros tengamos algo que celebrar. Yo, como chavo, te lo puedo decir. En este mes sí no tengo nada que celebrar. Tal vez si la información fuera más abierta, pues diría, oye, si hay libertad de expresión. Creo que no lo hay. No, yo considero que no hay nada que festejar. Tenemos más de 20 compañeros asesinados durante seis años. Yo creo que es alarmante, ¿no? De hecho, somos un poco rojo en Veracruz a nivel internacional. Creo que aunque hay iniciativas, hay organizaciones que están luchando por la libertad de expresión, nos falta mucho por hacer, ¿no? Sigue habiendo compañeros agredidos, sobre todo periodistas, responderos. Sigue habiendo ataques a las personas que se expresan de la manera que quieren. Y hay represalias. Entonces, yo creo que todavía no hay una libertad de expresión. Y no hay nada que festejar durante este día. Pues mira, yo como reportera juridista, la verdad considero que no hay nada que festejar. El día de la Línea de la Línea de la Constitución, podríamos decir que conmemoramos. Conmemoramos porque recordemos que en el trayecto de este trabajo, de muchos compañeros que fueron asesinados, han sido intimidados. Entonces, no existe la libertad de expresión en México. No creo que tengamos algo que celebrar, al menos aquí en Veracruz. Hay más de 20 asesinados, hay desaparecidos, siguen las intimidaciones. La prensa sigue lesionada por todo lo que ha pasado en el estado en los últimos 10 años. Creo que no hay nada que celebrar en el estado de Veracruz. En cuanto a materia de libertad de expresión. Literalmente, aquí en el estado no hay nada que celebrar. Porque está completamente reprimida hacia nosotros. Y bueno, el gobierno decía a otros compañeros, hay que celebrar a los que ya no están. Ellos sí, pero los que nos quedamos aún les podemos celebrar. Pues digamos que en cierta forma no es celebrar. No es celebrar porque aún falta mucho que trabajar para que realmente en nuestro país tengamos la libertad de expresión. Sin embargo, yo creo que bien ha valido la pena el trabajo de muchas personas que están en este momento pues ya no están con nosotros, que han luchado por la libertad de expresión. Y yo creo que es momento también de festejarles a ellos, ¿no? Festejarles a ellos el trabajo que han destinado a la libertad de expresión en nuestro país. Y bueno, pues de alguna manera no es festejo, hay que conmemorarlos, sí. Bueno, pues la libertad de expresión yo no creo que exista desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros tratamos de que, nosotros tratamos de que exista la libertad de expresión. Más bien, pues no existe la libertad de expresión. Pues ya hace un buen... Yo pienso que desde Porfiriato, ¿no? Ha sido muy cortada la libertad de expresión. Entonces pues no existe y cuando existe, pues dejan de existir, ¿no? Şimaching, ¿no? No. Y si es syncia, ¡no! Gracias.